El flow que me va en la cara, tío Me cago en miedo Una peli de terror, tú Eres la pared que te parió, cabrón Bueno, va Yo con el flow Con el flow, ¿no? Ángeles de infierno Suena, mira ángeles de infierno ¿Sabes lo que digo? Que puedo ser pesimista Mira así y vomita en boca como el exorcista Y eso es lo que pasa a la puta perra fácil El exorcista, una borrachera mal tomada Mira, me la pela, esta mierda que ya te sube Hablamos de povidas, hablamos de Freddy Krueger Mira lo que digo, esta mierda que no prospera Si la exorcista, pa' atrás, borrachera, la escalera Me la pela, ey, esta mierda que despieza Voy pa' atrás y tú me pongo la cabeza Hablamos de ingenio y es de paranoia Hablamos paranoico, pues mira que me comen la polla Me la pela, puedo ser ordinario Si eres el infierno y yo te doy en el mar Calvario ¿Quieres un Calvario? ¿Quieres ser más serio? El Calvario te lo fallo y te mando pa'l cementerio ¿Sabes lo que digo? Porque esta es la penunda Te mando a la penuria si quieres en la sombra Sabes que no puedes improvisar porque sabes La técnica más ética es que tú no la puedes parármela Igual, te hasta la polla de mi muretilla Y esta mierda coge y ya te deja de cumplir Ya aceptamos un estilo y esta de devara Sabes que no tengo estilo de hecha y de vara Pero tengo mi estilo propio Me alimento marihuana por eso yo no fumo obvio Sabes que no puedo improvisar la habilidad Porque sabes que de fin hablamos de la personalidad No puedes intentar competir con el hardcore En el IV grabando en el móvil del ordenador No, sabes lo que digo, este no empieza a improvisar La puta da claro que el móvil no es caro Tiene tu estilo muy inaudito Sabes que abro que yo te follo y te corto Y el vino me da igual porque yo tengo esto Y me quedo yo trabado y te puedo dejar en plato de virgado Pero apela por eso tienes que llamar a seguridad Y por eso no tienes la verilidad Y por eso yo también lo te reboro Sabes que yo te follo y tienes que provocarte el aborto Me da igual, mira esta mierda te despeja Y ya la marca te sigue escucha y rejeceta ¿Quieres un estilo? ¿Quieres algo chulo? ¿Quieres algo chulo? ¿Que te doy yo por culo? Mira, esta era como puta ¿Sabes lo que digo? No hablamos de hijo de puta Hablamos de hijo de puta Uno más uno no, 69 en el Kamasudra Mírame la pela y esto es el clande Se mete el clande Hablamos de las chandes Intentas competir y eso porque ajarro Tengo como pizarro más de 1500 cuadros Y te canto porque hablamos de la habilidad La habilidad hablamos hasta acá de la oscuridad Y por eso esta mierda te acreditó Si la oscuridad cuando te maten el pollo clavando con el cuchillo ¡Oh! ¡Qué guapo cabrón! ¡Muy guapo! ¡Eso es!